Ya pronto la próxima semana de nuevo con el mono al trabajo, ¿no? Sí, claro, ya está con muchas ganas de empezar, ¿no? La temporada es ilusionante, una Supercopa de Europa que ya no viene por delante de la Chessy. Prepararla lo mejor posible para estar bien en ese partido. Despacito, pero con ganas, porque el año que viene el Villarreal le espera lo que nunca le ha esperado, cuatro competiciones, ¿es así, no? La Champions, sí, la Champions la esperada. ¿Cuál de las cuatro competiciones es la más importante para nosotros? La Liga, la Liga es la más importante y luego la Champions. Hay que aspirar a todos los títulos que se puedan. Y la Supercopa de la Champions, ¿no? Ah, también, también, también. Pero eso es un partido, eso... Y la Copa del Rey, ya están las cuatro, ¿no? Porque Jonathan Vieira, que ya pasó por aquí, en este caso tú y también Jesse, todos ya de la feria. ¿Qué pasa en la feria para que salgan tantos peloteros? No sé la verdad, pero la verdad es que salgan bastantes peloteros allí. Juegan mucho el fútbol, yo creo que el fútbol en la calle nos enseña mucho y al final lo llevamos al césped y nos sale todo bien. ¿Y has venido con el tiempo suficiente para ver a todos tus amigos? Sí, 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 de sobra. Bueno, a ver, recuerda, ¿algunos amigos de aquí por Las Palmas, cuáles son? Tomás, mi amigo que vive allí conmigo. Sí. Más él, que juega aquí en Santa María y alguno más que hay por ahí. Bueno, y lo de Pedri ya lo olvidaste, fue sin querer, ¿no? Ah, fue sin querer, hombre. Pedri es un craig de ser lo mejor ahora esta tarde contra... contra Italia. Bueno, esta tarde contra Italia es difícil. Y yo sé que tú no eres un adivino, pero ¿qué sensaciones tienes? Sensaciones de victoria, de resultados y competirán lo mejor posible para ganar. Bien, Jerry, te seguimos en esas cuatro competiciones, más ánimo y adelante. Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias.